Amigo que tienes ¿Por qué andas llorando? Cuéntame tus penas Vamos platicando Si es por mal de amores Estamos igual Los mismos dolores Vamos a curar Amigo querido ¿Para qué mentir? Es por un cariño Que me ves así Tanto la quería No me supo amar Si estamos iguales Vamos a llorar Vamos a buscar Que nos quiera amar ¿Para qué llorar? No vale la pena Que esta cruel Condena nos castigue igual Ni entre mil cantinas Vamos a encontrar ¿Quién sabe que esta espina Y estas dos heridas No van a asalar? Hoy vamos a buscar ¿Quién nos quiera amar? ¿Para qué llorar? No vale la pena Que esta cruel Condena nos castigue igual ¿Por qué a mí me cuentas? ¿Para qué llorar? Con otros amores Los mismos dolores Vamos a curar Y claro Un clavo saca Otro clavo Compadre Vamos a buscar ¿Quién nos quiera amar? ¿Para qué llorar? No vale la pena Que esta cruel Condena nos castigue igual Ni entre mil cantinas Vamos a encontrar ¿Quién sabe que esta espina Y estas dos heridas Hoy no van a asalar? Vamos a buscar ¿Quién nos quiera amar? ¿Para qué llorar? No vale la pena Que esta cruel Condena nos castigue igual Porque a mí me cuentas Tengo que llorar Con otros amores Los mismos dolores Vamos a curar En juzgue Como que A mí me Prohíuu A mí A mí me B A mí A mí Me A mí A mí